Cerca de 45.000 niños, niñas y adolescentes abandonan el colegio desde 2019. Hacía de azimarra o salía con amigos o iba a drogarme más que nada. Y de rebelde más que de ser rebelde, como que de llamar la atención de repente. ¿Por qué deja la escuela y cuáles son las consecuencias? Conversamos con los mismos jóvenes, sus padres y expertos. Yo tenía miedo de que ella fuera al colegio. Me dije, sí, ya voy al colegio. Y no fuera. Porque pasó ahí en el colegio un niño que lo mataron. Porque parece que no iba al colegio y se iba a otro lado. Pero sí se puede mantener a los estudiantes en clases. ¿Cómo? Conozcamos una de las fórmulas. La música ha sido igual. Una buena salida a lo que viví. Porque tampoco he encontrado una manera de poder expresar, de poder soltar cosas que de repente uno tiene. Me he podido sentirme, subirme a autoestima, mejorar mi calidad de vida y centrarme en un objetivo real. Tenemos un perfil de ingreso. Tiene que ser menor de 18 años. Tiene que vivir en Peñalolén. Tiene que tener una asistencia menor a un 85%. El estudiante tiene que tener bajo rendimiento, respuesta a tareas dentro de la escuela. Hacía la cimarra o salía con amigos o iba a drogarme más que nada. De ser rebelde, como que de llamar la atención de repente. Pocas ganas de ir a clases, notas bajas y problemas de conducta. Así describen a Darko Leiva durante su adolescencia. Para ayudarlo, hace cuatro años su colegio le propone integrarse al programa Sistema de Alerta Temprana en Peñalolén. El SAT busca que los escolares se gradúen de cuarto medio. Del tiempo que llevamos trabajando en el SAT, el 94% de los estudiantes ha permanecido en la escuela. Se generaron muchos cambios en mi familia y en mi entorno al poder estar en diferentes programas. Y yo creo que estaría realmente quizás en la calle, buscándome en la calle, realmente. Quizás ya estaría o preso o muerto. Benjamín, Maura, Alice e Isidora son protagonistas de sus cambios y quieren compartir su experiencia. No van al mismo colegio y antes de esta entrevista no se conocían. Pero además de la comuna donde viven, hay algo más que los une. Se están esforzando por permanecer en clases. Las tareas. Las tareas. Las pruebas. ¿Tienes mucha carga? Sí. Sí. Sí, mucha. Estrés. ¿Alguno de ustedes se sintió, ¿hizo estresado? Sí, cuando me levanté en la mañana. Me preguntaban por qué no iba. Que tenía que salir, por ejemplo, le decía. Mucha presión en entregar trabajo y cosas así, o no entender la materia, cosa que es difícil. Las pruebas más complicadas que me han hecho es la de inglés. Y no me gusta tanto el inglés, entonces por eso no he querido ir más al colegio. A mí cuando una amiga me preguntaba, me preguntaba qué pasaba, por qué faltaba yo, el que estaba enfermo. Llevan entre cuatro meses y un año en el SAT, a donde llegan gracias a sus colegios. Cada institución es la encargada de identificar a los estudiantes cuando empiezan a faltar y derivarlos al programa según los cupos. Al año participan cerca de 250 escolares de 21 establecimientos de la comuna y sus familias. Tienen que tener adultos responsables que no estén vinculados o muy vinculados con la escuela. Tienen que no ser parte de otro programa especializado para no sobreintervenir casos. Y obviamente también que los adultos responsables acepten esto de forma voluntaria. Lo que vamos a hacer hoy día es más o menos ver cuál es la conducta que a ti te preocupa o cuál es lo que tú quisieras fomentar. Y después vamos a hacer un monitoreo para ver cómo vamos a trabajar esta conducta. Y te voy a dejar también unas tareas para la casa. Bueno, sí. ¿Ya? ¿Cómo se llama tu hijo o hija que quisieras también trabajar esta sesión? Se hacen distintos módulos con las familias respecto a salud mental, respecto a la importancia de la escuela, en torno a habilidades en la crianza positiva. Un elemento importante de la intervención es el fortalecimiento de las habilidades en la crianza positiva para la permanencia escolar. ¿Cuál es la conducta que está generando este problema? Con su hermana, que día a día ellos discuten, hay diferencias, pelean. Dice que está cansada, es muy rápido para frustrarse, porque esto no me resulta, que esto sí, no sé. Yo le digo, pero hija, cuando uno quiere algo, no consigue. El año pasado para él no existía colegio, él no quería estudiar nada. Fue un proceso como lento. Y para nosotros como familia fue como un bar de agua fría que lucharon. Que tienes que ir al colegio, que tengamos que hacer la mochila, que hay que estudiar, que hay que leer. Entonces es como un proceso de poquito. En 2020, la pandemia marca el pic de la desmotivación escolar. Tenían las cámaras apagadas, no sabían si estaban ahí o no. Entonces ellos decían, si ellos tienen las cámaras apagadas, ¿por qué yo tengo que tener la cámara? Y al final yo no entendía cómo hacían clases. Eso fue difícil y después cuando tuvieron que volver, fue aún más difícil. Es muy diferente tener un profesor que esté explicando ahí, que tenerlo detrás de cámara no es lo mismo. La ley siempre era como, como no sabía leer y nada, era como, mamá, no quiero. En los establecimientos de educación pública, 4 de cada 10 estudiantes no asiste al 85% de las clases. Esto significa 377.000 alumnos con inasistencia grave. Yo tenía miedo de que ya fuera al colegio. Me dije, sí, ya voy al colegio. Y no fuera. Podría juntarse con alguien que... Porque pasó ahí en el colegio, un niño que lo mataron. Porque parece que no iba al colegio y se iba a otro lado. Y creo que se metió con unos narcos y lo mataron. Uno sabe que los niños de repente cuando les dicen, ah, pero vamos, que vamos a ser cobarde. Nos falta el que por decir, pues ya me dicen cobarde, voy a ir. Y ese era uno de los miedos. Darco también pasa por el SAT. Hoy estudia música en un instituto. Toda la familia, tratamiento psicológico. Empecé a aclararme un poco más de lo que yo necesitaba. Y como la motivación empezó a surgir de a poco. Ahí con ese... con el apoyo igual que tenía. Yo mismo me tenía que dar las ganas igual de ir. Pues al final todo igual va en parte de uno. Porque si uno no se permite hacer las cosas, nadie más lo va a hacer por uno tampoco. Un poco más de 9.700 estudiantes han pasado por este programa. De ellos, el 60% aumenta su asistencia escolar de forma relevante. Y un 72% ha tenido resultados exitosos con las intervenciones familiares. Esto significa cambios positivos en ellos y en su entorno. Y como estoy en mi último año, me hicieron darme cuenta de que no voy a tirar un año por la borda, siendo que ya voy a salir y... Y bueno, después tengo que seguir estudiando y graduarme. Mi papá y mi mamá me dan ánimo a veces. Sí. Me dicen que tengo que hacer más cosas en clase. Siguir adelante para... Para poder salir del colegio. Estas cosas son las que a los niños les sirven harto. Nos motiva. Anoche se quedó dormido súper temprano. Nos jugó a free free, ¿sabes lo que es? ¿Por qué tenía que venir acá hoy día? Ahora tiene un pensamiento como muy diferente a como... A veces me habla y yo la quedo mirando así como que... Como que mi hija fuera más madura que yo. Sí. Y le digo, ustedes tienen que ser más que yo. Yo sé que el cuarto medio con profesión, ustedes también pueden. A mí me sacaron con abogado y a ustedes también yo lo voy a sacar con abogado. Además de la intervención a padres, el SAT cuenta con apoyo psicológico para los estudiantes y sus familias y tutorías de ayuda escolar. Ya, muéstrame la tarea que hizo. Benja, Maura, Alice e Isidora aún no egresan del programa, pero son tantos sus cambios que se atreven a dar consejos. Sé que cuesta levantarse en la mañana, sí cuesta las tareas, son muy difíciles, pero así podemos pasar de curso y podemos seguir adelante. Yo le digo que salga más adelante para que pueda terminar el colegio. Porque después, ¿qué pueden hacer si terminan el colegio, por ejemplo? Buscar trabajo o seguir estudiando. Cuesta mucho ir cuando uno no tiene ganas, no está motivado, pero que se dé el ánimo, que haga cosas que lo motiven o que piensen lo que pasa si no va. Que no se rindan, que al final los procesos son complicados, pero el estudiar siempre aporta y siempre va a ser bueno que se apoyen en los más cercanos, en la gente que de verdad los quiere y que no le bajen porque al final el único que se asegura el futuro van a ser ellos. Hace 13 años que el sistema de alerta temprana apoya a niños, niñas y jóvenes de Peñalolén a seguir en clases, aunque superarse a sí mismos y alcanzar herramientas que les permitan luchar por convertirse en quien ellos realmente deseen parece ser también las conquistas de estos estudiantes.